Este miércoles será clave para la tramitación de un posible cuarto retiro de los fondos previsionales. La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados va a votar la iniciativa, la que aún genera diferencias al interior del oficialismo, pese a que el gobierno manifestó no apoyar esta propuesta, así como los anteriores retiros. Vamos a profundizar en esta discusión, en este tema, en el sistema previsional también. Para eso nos acompaña Alejandro Mico, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, ex subsecretario de Hacienda. ¿Cómo estás Alejandro? Muchas gracias por acompañarnos. Muy bien, muy bien Nicolás, muchas gracias por la invitación. A ver, quiero tener primero tu visión con respecto a lo que es este cuarto retiro del 10%, porque ahí uno podría decir, uno puede tener la mirada sobre los retiros de los ahorros previsionales, pero ya es distinto cuando hablamos del cuarto retiro, la cuarta vez que se posibilita esta opción. ¿Qué te parece lo que se está dando en este minuto con este tema? Me parece que es una situación difícil de entender, la verdad. Creo que nunca ha sido bueno usar recursos de pensiones para una situación coyuntural. Eso creo que ha sido algo que se ha ido planteando desde el comienzo. Pero por último, el primer retiro había que llegar a un grupo muy amplio de personas, en particular todo el mundo que tenía algún ahorro iba a poder acceder a este dinero. Hoy día ya cuando estamos hablando del cuarto retiro, esa idea inicial de que lleguen dineros, en particular a quienes más lo necesitan, se pierde completamente si uno piensa que hay cuatro millones de afiliados que ya no tienen saldo en su cuenta previsional. Por lo cual, este cuarto retiro va a ser simplemente para las personas que tienen mayores ingresos hoy día en el país. Por lo cual, creo que no se cumple ni siquiera el primer objetivo, que era dudoso, que era que usar los recursos previsionales para paliar una situación compleja en términos de los ingresos de las familias. Segundo, ya no quedan, como ya mencioné, cuatro millones de trabajadores o afiliados ya no tienen montos en sus cuentas de ahorro, por lo tanto no van a recibir nada. Tercero, creo que después de los acuerdos que se lograron en el Senado, tenemos hoy día un paquete de apoyo a los hogares bastante contundente. El IFE llega al 100% de los hogares, primera cosa. Segundo, con montos de dinero importantes. No son montos de dinero pequeños. Recordemos que para cuatro personas, un hogar de cuatro personas, equivale del orden a 500.000, 600.000 pesos, lo cual es algo que está justo en la mediana de los salarios hoy día en Chile. Por lo tanto, ya no tendrían problemas si alguien llega con estos niveles de apoyo. Va a tener ingresos relativamente parecidos a los que hubiera tenido si estaba trabajando. Por lo tanto, creo que tampoco por ese lado ahora ya tiene alguna justificación. Sí, se puede sumar ahí, Alejandro, perdona, el ingreso laboral de emergencia también, que va de la mano, no es excluyente del IFE y permite un subsidio para hombres y mujeres cuando encuentran trabajo. También es un elemento que se agrega. Es un elemento que justo estábamos viendo en la nota anterior. También los temas de capacitación son muy importantes en ese punto. Creo que hoy día los recursos tienen que estar enfocados a los problemas que hoy día más nos comprometen, que es el tema que bien tú dices, el tema del empleo, el tema también de empezar a ver cómo vamos a mejorar las pensiones, que ya antes de todo esto eran bajas. Con estos retiros muchas personas han quedado sin ningún saldo en su cuenta de ahorro, pero por lo tanto las pensiones van a ser más complejas a futuro. Y déjame mencionar algo que yo creo que es más difícil, un poco más complejo de entender. Hoy día hemos visto que la economía está sufriendo algunos indicios de que hay inflación por sobre lo que piensa el objetivo del Banco Central, que es entre 2 y 4%. Hay gente ya que está hablando que vamos a tener momentos donde vamos a salir del 4%. ¿Por qué esto está relacionado con lo que estamos hablando? Porque más encima el cuarto retiro, que no llega la gente con menores recursos, sino que hay quienes tenemos más, va a generar una liquidez en la economía que va a presionar aún más los precios y van a subir algo los precios. Y bueno, quien hizo el retiro podrá comprar todavía alimentos, puesto que tiene estos dineros de sus cuentas de ahorro previsional, ahora va a poder gastar. Pero quien no tenía ningún saldo, no va a poder retirar ningún peso de su ahorro previsional y más encima va a ver que los precios en la economía suben. Por lo tanto, el cuarto retiro, más encima termina perjudicando a quienes no tienen ingresos en sus cuentas de ahorro previsional. Y aquí hay un elemento, y se ha graficado con este concepto de la economía o la liquidez con esteroides, en términos de que es una liquidez impresionante en términos que aumenta el consumo, que va a tener unas muy buenas cifras a nivel macroeconómico, pero finalmente es de una vez y para los que lo tienen. Entonces es una situación, no una liquidez, por ejemplo, que se inyecta a la economía cuando hay un aumento de los salarios, por ejemplo, que esa es una medida más bien permanente. Aquí hay una situación bien temporal. Efectivamente, lo que tú dices, Nicolás, es muy cierto. Esto es una inyección de dinero importante de una sola vez y que más encima creo que deja una situación compleja para el próximo gobierno. Hemos tenido una serie de aumentos del gasto público, no menores, que están dejando una carga, una mochila para el próximo gobierno bastante importante. Con un cuarto retiro, esta mochila se agranda, porque todos entendemos que llegada la vejez de este grupo de personas que va quedando con menos recursos, es obvio que el Estado va a tener que entrar a tratar de complementar las pensiones muy bajas. Por lo tanto, este retiro también es una forma de gastar el ahorro que tenemos las personas y sus cuentas individuales, pero también genera una deuda contingente al Estado. Y hemos visto que la carga para el próximo gobierno ya es compleja en términos del tema de la deuda que tenemos como país, y esto la aumenta porque aumenta la deuda contingente. Por lo tanto, creo también que esta medida tiene un impacto que es poco justo con el próximo gobierno. Al igual como es no haber dicho cómo se van a ir retirando los beneficios de las transferencias a los hogares. Es verdad que las transferencias de alguna forma tienen que seguir, pero muchísimas más focalizadas, primera cosa. Y segundo, como salió en el reportaje anterior, tienen que estar focalizadas en apoyos a generar más posibilidades de tener trabajo. La única solución permanente para esta situación es que recuperemos este millón de puestos de trabajo que todavía no hemos sido capaces de crear, de tal forma llegar a los niveles pre-pandemia. Sí. Alejandro, tú como ex subsecretario de Hacienda, muchas veces tuviste que ir al Congreso a discutir una serie de proyectos, invitaciones también de las distintas comisiones, y quiero, porque aquí esto del cuarto retiro tiene un aspecto técnico, que lo hemos comentado y tú has dado todos los puntos en contra, digamos, de lo que podría ser una, como dicen los parlamentarios desde el primer retiro, una mala política pública, pero necesaria. Eso se decía en su minuto, y dependiendo del contexto. Pero también hay un aspecto político, y en un año electoral, para qué decirlo. Y quería quedarme con las palabras, por ejemplo, del presidente de la Comisión de Constitución, el diputado Ila Vaca, tras la presentación del presidente del Banco Central, Mario Barcel, que dijo, los efectos económicos negativos se van a acrecentar con un eventual cuarto retiro. El diputado Ila Vaca dijo, esto demuestra el alto nivel de desconexión de la élite. ¿Qué te parece esa declaración? Porque, finalmente, es bien relevante en términos de cómo puede ser la votación y cuál es el enfoque que se da para la aprobación del eventual proyecto. A ver, creo que el presidente del Banco Central es una autoridad que está ahí por sus conocimientos, por su capacidad de llevar adelante políticas públicas buenas para el país. Y así creo que lo ha demostrado en el largo de su periodo, y lo ha demostrado el Banco Central desde que es independiente. Por lo tanto, creo que son poco afortunadas sus palabras. Creo que también es importante que todo el mundo, en particular, quien tiene un rol en la política pública del país tan importante como es el presidente del Banco Central, pueda exponer sin ser descalificado a priori con ese tipo de frases. Por lo tanto, creo que no son afortunadas. Creo que hoy día, como ya mencioné, los hogares están teniendo apoyo, un apoyo importante a través del IFE, a través de este subsidio al empleo, y la situación que se pudo haber dado en un comienzo, donde las transferencias estaban demorando más tiempo de lo necesario, ya no existe. Y también quiero recordar que, si uno está pensando hoy día en ese millón de personas que no tienen ingreso laboral, lo más probable es que tampoco ese mismo grupo no tenga fondos de pensiones. Y eso es algo que uno puede ver, y que ya se ha visto en la superintendencia de pensiones, ha hecho parte de este análisis. Y la verdad creo que el análisis que planteó el presidente del Banco Central, creo que era un análisis correcto, creo que era algo centrado en la evidencia, que quizás no es la evidencia de la calle del diputado y la vaca, pero la verdad cuando uno ve todos los datos, los datos a nivel agregado, donde estamos hablando de, por ejemplo, el seguro de Cisantía, que cubre casi el 70% de los trabajadores en Chile formales, creo que no es correcto, es poco afortunada la frase. Hay otro punto acá, por ejemplo, otro efecto que se ha visto y que se comentó, porque muchos dicen, bueno, ahora se evidencia, se adelantó, y por parte del presidente del Banco Central y de otros expertos de todo tipo, se empezó a proyectar desde la discusión del primer retiro, así que aquí no podemos decir que nunca se dijo nada, siempre se dijo, puede pasar esto. Habían, es verdad, proyecciones bastante más alarmistas, y eso ha sido parte también de la discusión política, pero de todas maneras se hablaba de un crecimiento, un alza de la inflación, un alza de las tasas de interés que se ha notado y finalmente los que les pega más fuerte el alza de la tasa de interés, no son los sectores acomodados, sino que son justamente los sectores que, como tú decías, en gran parte ya no tienen fondos de pensiones porque los retiraron, de alguna manera para también hablar del contexto que se está viviendo. Claramente la situación que en un momento se empezó a mencionar, esto tiene efectos, quizás tiene efectos, como tú bien dices, el efecto en el mercado financiero inicialmente no fue tan grande, pero tenía impacto a nivel de la deuda, de la deuda contingente, que lo tuvo, que lo está teniendo, y un cuarto retiro lo va a generar aún más. Y segundo, y creo que lo más evidente es lo que tú acabas de mencionar, el alza de las tasas ya, que implica que el ahorro que uno tenía para comprar una vivienda se achica mucho. Estuve viendo ahí cómo habían subido los dividendos en forma importante de los nuevos créditos con estas nuevas tasas. Entonces le estamos quitando a las personas también la posibilidad de tener una casa o poder empezar a invertir en una casa. Y esto es para todos los niveles de montos de ingresos. Y por último, y creo que lo que ha sido más complejo, es que con el último retiro tuvimos un impacto muy grande en los fondos E y D de las pensiones. Claro, el fondo E con una caída acumulada de más de 10%, por ejemplo. De más de 10%. Eso implica que las personas que se van a jubilar o que se están jubilando, que están por iniciativa de las subintendencias de pensiones, que se vayan dirigiendo hacia los fondos E y D, sufrieron una caída de sus pensiones de un 10%. Entonces el impacto, yo me pregunto, ¿quién se hace cargo de estas personas que se jubilaron en estos últimos meses con un 10% menos de pensiones debido a que se hizo este retiro muy forzoso y muy rápido de un montón de recursos de los fondos de pensiones? Creo que ese es otro punto que hay que poner sobre la mesa. Estas medidas no son inocuas, no tienen efectos, sí tienen, perdón, sí tienen efectos importantes en cosas tan concretas como la tasa de interés, como el valor del fondo E y D, que hace que las personas que estén jubilando hoy día tengan recursos mucho menores y vayan a tener una pensión. En algunos casos va a ser 10% menor. 10% es un número muy importante. Un peso de cada 10 pesos que tenían antes, hoy día un pensionado no lo va a tener por este tipo de medidas. Ahora, se habla mucho del cuarto retiro, Alejandro Mico, y también de la reforma previsional. Están íntimamente relacionados lo que es extraer recursos previsionales y tratar de inyectar más recursos previsionales. Una mirada bien simplista, pero para que se entienda. Mejorar las pensiones. Y se hablan de dos caminos completamente distintos. Ahora, te hago la pregunta y también en tu experiencia. Actualmente hay una reforma previsional que ha estado congelada, que no se ha discutido, que no ha avanzado más allá de lo que está en el Senado actualmente en una comisión. Con todo lo que ha sido este camino de los retiros, hablando ya del cuarto retiro, eventualmente también proyectos que apuntan a un retiro del 100% de los ahorros previsionales. ¿Es válido, te hago la pregunta bien directa, seguir discutiendo una reforma previsional? ¿Hay más bien que pensar que un próximo gobierno tendrá que nuevamente, y ahí está el problema, ingresar sus propios proyectos para reformar el sistema de pensiones? Porque el escenario cambió, digamos, cambió radicalmente. Hoy en día, en el corto plazo, veo que no existe ninguna posibilidad de avanzar. Pensemos que el gobierno está de salida, ya estamos en medio de la campaña presidencial. lo que se dice generalmente en esta época, más de alguna vez lo habrá escuchado, el concepto del pato cojo, cuando el gobierno va quedando sin mucho poder de convencimiento, porque su periodo va acabando. Hoy día, ese problema del pato cojo, el actual gobierno lo tiene acrecentado debido a la baja popularidad que tiene, inclusive, entre su misma coalición. Por lo tanto, no veo posibilidad de avanzar en ese proyecto de ley de reforma previsional. Creo, como tú bien dices, esto va a ser un tema que nuevamente el futuro gobierno va a tener que tomar y tratar de tramitar. Recordemos que reformas del sistema de pensiones ya se planteó con un proyecto de ley entregado al Congreso bajo el segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Pasó toda, buena parte de ese gobierno, pasaron más de un año sin poder avanzar. Después viene el actual gobierno y pone otro, pone sobre la mesa otro proyecto de ley en su primer año de mandato y este, como tú bien dices, no ha avanzado la verdad mucho en el Congreso. Por lo tanto, no veo ninguna posibilidad de que ese proyecto vea la luz en el actual gobierno y también creo como tú bien dices vamos a tener un nuevo proyecto diferente al actual durante el próximo gobierno. Alejandro Mico. Lo cual es muy penoso porque las pensiones siguen esperando. Es el punto, es el punto. Hay una discusión que hay que sacarla, digamos, porque obviamente hay personas que están jubilándose con pensiones que finalmente no les alcanza y eso se va a mantener. Alejandro Mico, se nos acaba el tiempo. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos y estos minutos. Que te vaya muy bien. Muchas gracias, Nicolás, por la invitación. Gracias, buenos días. Gracias. Gracias.